En temporadas fuertes de lluvias y en épocas de extrema sequía, las familias pueden quedarse sin los servicios de acueducto y alcantarillado si en su municipio no cuentan con un plan de prevención y mitigación que les permita estar preparados ante una emergencia. Es por eso que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio hace un llamado especial a los nuevos mandatarios para que junto con las empresas prestadoras de servicios públicos, incorporen este componente en su gestión de gobierno. El fenómeno de la niña se ven afectadas por exceso de agua, el fenómeno del niño por escasez y cuando ocurre cualquiera de estas dos situaciones se presentan en tres áreas el tema de servicios públicos. El primero, en acueducto se suspende el servicio de agua, ya sea por escasez o por exceso de lluvia porque hay que cerrarlas con puertas de las bocatomas para evitar que se dañen las instalaciones. Segundo, en alcantarillado se suspende toda la interrupción del sistema y eso puede generar taponamientos en ciertos sitios en donde el agua lleva a que se invada las calles y comienzan a presentarse las inundaciones. Para adelantar acciones que reduzcan el riesgo existente, las empresas prestadoras de servicios públicos deberán tener en cuenta Identificar las amenazas y las vulnerabilidades que pueden afectar directamente la infraestructura del sistema Dos, actualizar esos planes de emergencia y contingencia y no dejarlo simplemente en un documento escrito, sino divulgarlo para que la comunidad lo conozca Tres, estar pendiente siempre de los informes de Ingeominas y de El Ideano ¿Qué deben hacer los ciudadanos? Estar atentos a los comunicados para evitar cualquier desastre Segundo, solicitar que las empresas les comuniquen sus planes de emergencia y sus planes de contingencia Tercero, hacer uso de ahorro y de manera preventiva también el uso eficiente del agua Hay una recomendación especialmente en la zona costera En donde se le pide a la población no botar basura ni instrumentos a la calle Cuando pasan esos arroyos, porque eso es lo que viene generando Son taponamientos en la salida de las aguas y generando inundaciones por esos taponamientos Entonces muchas veces encontramos colchones, sillas y muchos otros recipientes Que la gente aprovecha a botar cuando ve pasar esos arroyos Si actuamos ahora, gozamos de un mejor mañana